El Cor 21 es una empresa única en el sector marítimo español. Por una parte, por su conocimiento especializado en el área de interacción de los buques y la infraestructura portuaria, que se plasma en estudios técnicos y en programas de entrenamiento. En segundo lugar, por los medios avanzados de que dispone, desde el Centro de Simulación de Maniobra de Buques a diversas herramientas de software de análisis, tanto adquiridas en el mercado como desarrollos propios. En tercer lugar, por su amplísima experiencia, 24 años y más de 1.500 proyectos desarrollados en los diversos sectores. Y en cuarto lugar, por su carácter internacional. Si bien es una PyME, ha participado ya en proyectos en 56 países diferentes y el 75% de su facturación está ligada a proyectos internacionales y está involucrada en grandes proyectos portuarios mundiales. El Cor 21 nace en 1999. Va, por tanto, ya para 24 años. Y su origen está en la experiencia previa de algunos de sus técnicos en el CEDEX. Traen a España, implementan la tecnología de simulación marítima y la explotan durante más de una década. Y en ese momento, es hora de la transferencia del sector público al sector privado. Por lo tanto, es una empresa que nace con un carácter pionero, instalando el primer simulador de maniobra de buques en el sector privado. La filosofía en la que se basa la empresa es la máxima calidad técnica, el carácter internacional de su actividad, un profundo conocimiento tecnológico y un principio de innovación constante, tanto en líneas de trabajo como en herramientas de desarrollo. De hecho, el plan estratégico vigente se titula BLED, L de liderazgo, tanto en la empresa como en las personas que forman parte de su equipo, E de evolución, de dinamismo, de adaptación a los cambios tecnológicos del mercado y D de digitalización, lógicamente, incorporación profunda al mundo 4.0. El anterior Congreso Marítimo Nacional fue en 2019. Han pasado cuatro años y una pandemia mundial. Y es, por lo tanto, interesantísimo valorar cómo todo el sector se ha adaptado y se ha recuperado de esa fase crítica. Por otra parte, en estos últimos años se ha dado una evolución acelerada en los procesos de digitalización y de sostenibilidad. Por lo tanto, hay un salto cualitativo entre el anterior Congreso y este que vivimos en este año. Será interesantísimo valorar el estado actual de los diversos subsectores, de primera mano y con actores destacados en cada uno de ellos. Los que participan en el sector marítimo sabemos que la economía azul es muy potente, es global, es interconectada y en muchos de los subsectores España tiene un liderazgo claro a nivel internacional. La sociedad en su conjunto debería mejorar el conocimiento y la valoración de este sector y hay muchas actividades desarrolladas en ese sentido. En cuanto a las políticas de los poderes públicos, pues es difícil decirlo en pocas palabras, pero quizá pedir acciones más sólidas de soporte a la innovación y políticas más abiertas a la inversión y al desarrollo empresarial. Necesitamos acciones mucho más dinámicas, puesto que el mundo y en particular el sector marítimo evolucionan de una manera acelerada a la que parece que el sector público no es capaz de adaptarse. Yo, yo, yo.